En la mayoría de las ocasiones, queridos hermanos, los individuos y los grupos reaccionan con miedo y desánimo ante las grandes dificultades, a veces incluso con resignación, evadiendo la realidad y sacrificando cualquier solución posible. Sin embargo, es indispensable primeramente tener ánimo y recuperar una actitud digna. El Adviento es un tiempo de espera gozosa del Señor. Es un tiempo de esperanza. Por eso el verde de la corona de Adviento. La invitación, primer domingo del Adviento, es velar y orar. Estar atentos porque el Señor viene. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y con esta terrible enfermedad que estamos viviendo, que ya llevamos casi dos años, que muchos hermanos han sido llamados a la casa del Padre, con mayor razón. Tenemos que estar más atentos, vigilando y orando. Tenemos que estar cuidando nuestra salud. Tenemos que estar cuidando nuestra vida. Tenemos que estar cuidando la salud y la vida de nuestras familias. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Pues vamos a pedirle al Señor, concédenos y conceda a todos tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene a nosotros, para que mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Que nuestras responsabilidades terrenas no nos impidan preparar nuestro corazón para cuando el Señor venga.